Bailamos juntos en la luz de la luna Cuerpos que se funden, amor que nos arrastra Tus ojos brillan como estrellas en el cielo Y en tu abrazo encuentro el cielo más anhelado Sabor de amor, dulce y embriagador Como la brisa que acaricia nuestro amor Eres mi sueño hecho realidad En tus brazos encuentro la felicidad Sabor de amor, que embriaga mi ser Enredado ser un baile sin fin, tú y yo sin querer Te amo demasiado, nací para quererte Sabor de amor, eternamente ardiente En la brisa de la noche, amor eterno en mi mente Te amo demasiado, nací para quererte Sabor de amor, que embriaga mi ser Enredado ser un baile sin fin, tú y yo sin querer Te amo demasiado, nací para quererte Sabor de amor, eternamente ardiente Sabor de amor, eternamente En la brisa de la noche, amor eterno en mi mente Indeleblemente Te amo demasiado, nací para quererte Indeleblemente 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 Indeleblemente